Como una tarde de verano Como un día que está empezando Como el dolor de la mañana Y como un canto que me llama Como el calor de una mirada Como sueños que se desatan Como las amas que se abrazan Y casi como un cuento de hadas Tu amor es como una mariposa Conocer los caminos de la rosa Tu amor es como una mariposa Se lleva los colores en su boca Es como una mariposa Mariposa Llegó de golpe una mañana Con la melodía más mansa Y me envolvió con su mirada Ojos de luna enamorada Y como un cielo que despierta Mágicamente entre las nubes Una tiernísima sonrisa Voló entre cielos de colores Tu amor es como una mariposa Conocer los caminos de la rosa Tu amor es como una mariposa Se lleva los colores en su boca Es como una mariposa 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 Gracias por ver el video